Descubrir Un motivo para sonreír A veces suena ilógico llorar Por no tener lo que queremos Y hay gente que es feliz Con lo poco que tiene Y es feliz con lo simple Con su familia y amigos Porque hay mil motivos para sonreír Es la curva más hermosa de todas Y hay que descubrir Porque hay mil motivos para sonreír Es la curva más hermosa de todas Y hay que descubrir Nada Dicen que detrás de toda lluvia El sol siempre está escondido Y aunque pase lo peor No es el fin del mundo Quédate tranquilo Y ya no tengas miedo Que brille tu mirada Y disfruta ser vos mismo Porque la vida es corta Porque ya nada importa Y además Y además Yo estoy contigo Y es que hay mil motivos para sonreír Es la curva más hermosa de todas Y hay que descubrir Porque hay mil motivos para sonreír Es la curva más hermosa de todas Y hay que descubrir Y hay mil motivos para sonreír Y hay mil motivos para sonreír Y hay mil motivos para sonreír